Rafael de Jesús Áñez Cáceres, de 43 años, fue capturado luego de que uniformados, mediante labores de patrullaje y registro, solicitaran la documentación de esta persona. Al corroborar su historial, se percataron que sobre este cesarense empezaba una orden de detención por el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Actualmente cursa la etapa de juicio finalizando en el juzgado primero penal de circuito de la ciudad, está ya para la sentencia. Se trata de unos hechos ocurridos en el corregimiento de Guamalito del Carmen, en el año 2003, un acceso a carnal abusivo en una menor de edad y pues a esta fecha prácticamente fue que la Policía Nacional pudo localizar a esta persona para dejar a la disposición del juez de conocimiento que adelanta ya en últimas el proceso. Los policiales adscritos al escuadrón móvil de carabineros habían llegado hasta un barrio del municipio de Tibú, en donde se encontraba Rafael de Jesús Áñez Cáceres. De inmediato se dio su captura. Siempre la Policía Nacional tiene una priorización de casos en relación a actuaciones donde son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes y tenemos que decir que sí, que efectivamente en última se logró positivizar la orden de captura que estaba vigente. El hombre fue dejado a disposición de las autoridades respectivas, quienes lo presentarán ante un juez con función de control de garantías para las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento. Según la misma Fiscalía, este tipo de casos son frecuentes en zonas rurales. La verdad hay que decirlo que sí, por regla de experiencia es algo cultural que las personas lleguen a convivencia y una de ellas sea menor de 14 años. Eso ha sucedido. Lo que pasa es que en el proceso penal precisamente se investiga si una situación de esa naturaleza se dio y se han encontrado matrimonios donde después de tres, cuatro hijos en última se conoce que la convivencia empezó cuando la mujer tenía menos de 14 años. Rafael de Jesús Áñez era solicitado desde febrero de 2017 por la Fiscalía Primera Seccional de Ocaña, en Norte de Santander.